Y como recordar es vivir, ha surgido el nuevo espacio de entrevistas relacionadas con el mundo del fútbol veterano y que pone en el aire los recuerdos. Hablamos de 5 minutos de Leyendas Vivas, presentado y dirigido por Paco Ferrón. Hoy con... Bien, en el día de hoy tenemos nada más y nada menos que a un director deportivo. Te hablamos de Carlos García Bosque. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días, pues fenomenalmente bien. Sí, bueno, pues oye, pocas veces he escuchado yo de un director deportivo todo el mundo llamarle catedrático. Hay que saber mucho de una materia como es el fútbol para que llame un catedrático, ¿eh? Bueno, sí. Quizás va motivado por la forma de ser de las personas. Yo creo que fundamentalmente es dar eso. Yo me entrego muchísimo en todo momento y me exprimo mucho para que allí donde esté, pues las cosas salgan bien. Salgan bien. Y ya fue mi última estancia ya en una escuela de San Blas con 630 niños, donde la verdad es que me tenía un respeto y un cariño sensacional, sensacional. Entonces, porque para eso estamos en la vida, para pasárnoslo bien y hacer que los demás se lo pasen también bien. Es fundamental. Si no, eso tiene sentido esa vida. Sí, oye, veo que tú ahora mismo estás en Andalucía, ¿no? ¿En qué sitio de Andalucía estás? En Taracena, Huelva, sí. Lugar de nacimiento. Sí, sí, sí. Y sin embargo, todo tu trabajo lo has mantenido en Madrid, en la zona de Madrid, ¿no? Absolutamente. Fue un jugador, me llevaron mis padres con 13 años a Madrid y ahí ya pues estuve jugando hasta que ya recalé en la Real Madrid, en Amateur. Sí, sí. Y luego después estuve jugando al fútbol en Buenos Equipos, Alcorcón, Talavera, en Alcázar de San Juan también estuve, curiosamente. Sí, sí, sí. De algún entrador y me he tenido que poner en eso, con el DNI, pero no he querido nunca ser entrador. Ya, 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 ya. Aunque sufría mucho, ¿me comprendes? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo en el Padre Peña, en el Padre Peña Atasio se iba a, como es lógico, a su sitio de entrador. Sí. Y yo no me iba allí, sino yo estaba justamente enfrente. Me ponía con una silla de donde salían los jugadores y ahí estaba. Con lo cual, bueno, pues la zona esa, pues ayudaba, ¿no? Estaba siempre inquieto con el Val de Peña, pero bueno, si me pillaba la zona, imagínate, con Sito, con Artesero Arroyo y Cano, como yo le decía al Gitano. Sí, sí, sí. Eso era una auténtica maravilla, hombre. Esa bandera, esa bandera espectacular. Sí, mira, a ver si recuerdas este tono de voz. Gracias a vosotros y un abrazo a todos los medios de publicidad que habéis estado conmigo, bien por radio o por prensa, y os doy las gracias una vez más y un abrazo. ¿Sabes quién era? Daniel, ¿puede ser? Exactamente, Daniel Morales. Daniel Morales, eso ahora no. Sí, lo que pasa es que, uff, muy, muy... Una de las cosas que tengo que decir, yo lo digo con mayúsculas, que fue una persona que confió absolutamente en mí. O sea, fue una cosa tan increíble. Imaginad vosotros, Paco, un equipo prácticamente en el noventa y tantos por ciento, hecho con jugadores de Madrid, y tenéis que ir a un sitio como Valdepeña, las retigencias que había, evidentemente, ¿no? Sí, 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 sí. Y ese hombre dijo, no, adelante, coño, adelante, 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 que en dos ejercicios deportivos recuperó 10 millones, según él, que decía que el club le debía. 10 millones de las antiguas pesetas, Paco. Sí, 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 sí. Era un equipo muy bien gestionado, muy bien organizado. Joder, parece que me estoy echando flores, pero... Pero... No, pero es verdad, es que... Y era sobre todo, Paco, un equipo que era como una familia. Éramos una familia. Sí, 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 sí. Todos nos queríamos, total. Hay una cosa que tengo que decir, porque si no, a lo mejor me preguntas otra cosa y se me van. Sí, sí. Que tengo que ensalzar enormemente. Encontrarte con dos personas. Sí. Como Cala y Cano. Dios mío, de mi vida. Sí, sí. Así es, qué grandes personas. Y ellos todos preocupados. Ellos todos preocupados. Los dos, los dos. Y se encuentran con eso el 16, 18 de Madrid. Que, bueno, que todo era alegría. Ellos desconfiados. Ellos se incrustaron de tal manera... Sí, sí, sí. Cuando íbamos un jueves, posiblemente, donde fuera, y no daban tiempo y daban de peñas, pues, entonces, pues, lógicamente, dormían en mi casa. Sí, sí, sí. Y la segunda etapa, de 1983 a 1986. En aquella etapa se hizo a presidente de honor al príncipe Felipe de Borbón. ¿Tú estabas en esta segunda etapa o fue la primera etapa? Sí, 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 no, la segunda, la segunda etapa, la primera, ¿no? La segunda etapa, sí, 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 sí. La segunda etapa, sí. Oye, entonces tenéis como... Oye, voy a hacer una prueba de memoria. Si yo te digo Francisco Aguilera Pavón, ¿quién era? Paco Aguilera Pavón era el fisioterapeuta, masajista, encargado de la ropa, el que nos preparaba los bocadillos, el que hacía las bolsas, el que captaba por Molina, primo de Anastasio Peral Aguilera. Sí, 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 sí. Era primo, ¿no? El apellido no tiene lo mismo, primo del entrenador, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Anastasio era Anastasio Peral Aguilera y Paco era Paco Aguilera Pavón. Sí, 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 sí. Entonces era un fenómeno de persona, sabía todo a la perfección, menos para lo que lo contraté, que era fisioterapeuta. Sí, sí, sí. Pero como era tan, escucha, ya tan listo, Sancho ya le decía, no, Paco, no lo hagas así, tienes que hacerlo al revés. Sí, 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 esto por Dios que... y entre todo, entre todo le enseñaron. Era un todoterreno, es que valía para todo. Sí, 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 sí. Date cuenta que nosotros llevábamos hasta el equipaje que jugábamos. Sí, 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 joder, joder. Sí, 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 sí. Precisamente, ayer hablándolo con Casielles, hablábamos de la especialidad, la función que hacía el fisio, que además el fútbol fue pionero. Sí, sí, sí. Sí, existía la seguridad social en Francia, pero en España esa actividad, esa función, ese cargo no estaba. Y de hecho, si el fútbol se hubiera encomendado a la seguridad social en aquellos años, todos hubieran estado cayolados. El lunes todos hubieran sufrido cayolas. Sin embargo, el fútbol lo admitió aquello, o sea, lo cogió de una manera privada y mira, ahora mismo los fisios, si hay 10 clínicas en un pueblo, 5 son de fisios, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Estoy totalmente de acuerdo que eso fue un avance derivado precisamente de... Si antes ya vamos, ni fisio ni leña, ya vamos masajistas, masajistas, pero bueno, pues para calentar la estructura de los músculos y se llamaban masajistas. Sí, 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 sí. Así que, bueno, pues Paco era Paco de todo, Paco valía para todo, para todo, sí, sí, sí. Oye, ¿qué recuerdo? ¿Cuántos jugadores llegaste a manejar, a traer para acá, a traer para allá? ¿Cuántos jugadores tenías en tu cartera? Uf, yo en tantos años, y además estuve a punto de que me llevara al Rayo Vallecano. O sea, que imagínate, don José María, don José María... El Mateos. El Mateos, tanto que sí. Sí, sí, sí. Porque le hice también un buen, y estuve tres años, y luego después, bueno, estuve en el Móstoles, luego después también estuve en el Fuenlabrada, y en el Fuenlabrada hice un equipazo, un equipazo. Sí, sí, sí. Y estuvimos a punto de ascender también. Luego después ya, posteriormente, ya he visto, este año ha descendido, he estado en segunda, y a mí me tienen allí con casi como una estatua también, los tres años de Fuenlabrada, ¿me comprendes? Sí, sí, sí. Y bueno, sí, yo me manejaba mucho, además tengo muchísima memoria, es decir, yo no se me olvida con Andrés Padanoso, pero, pues voy a ver un partido a Móstoles, Móstoles-Madrileño. No el Atlético de Madrid y Amaté, sino el otro que tenía, que era el tercer equipo. Sí, 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 sí. Y de un medio centro, jugar al fútbol allí, en el Soto, mira, eso, como puede jugar también este hombre al fútbol, como tal. Y resulta, claro, pues fui a pedirle, fui a pedirle al Atlético de Madrid, y no lo quería nadie, Paco, no lo quería nadie. Y yo lo vi tan futbolista, y digo, pero madre mía, ¿qué he hecho yo? Total, que me lo traje para el Valdepeña. Bueno, ahí el ejemplo era, era da gusto, daba gusto verle jugar al fútbol. Sí, sí. Y eso que firmé, técnicamente, a un medio centro que estaba Chema, que era el de El Moro, el que era de Ceuta, que había jugado en el Castilla. Sí, sí, sí. Y estaba en el Carabanchela, un medio centro espectacular. O sea, Martintón, un buen futbolista. Y, pero, pero, ¿qué quieres que te diga? Espada le quitó el sitio. Sí, sí, sí. Sí, Espada, además, estuvimos juntos en la cena. Espada, sí, sí. Sí, señor. Juan Andrés Espada Alonso. Exactamente. Oye, mira, escucha estas palabras. Carlos, soy Eduardo, el delegado que estaba con Daniel Morales. Creo que te acordarás de mí. No sabía que ibas a asistir aquí a las comidas estas que han hecho, pero me hubiera gustado mucho estar con vosotros. Y sobre todo contigo saludarte. Hemos pasado muy, muy buenos ratos y me acuerdo mucho el detalle del homenaje que nos hicisteis a Daniel Morales dándole una placa y a mí un trofeo. Ya sé yo que todo era de tu parte. Muchas gracias. Espero verte. Estupendo, Eduardo. Qué pena no haberte dado un abrazo los dos días que he estado en Valdepeña, que he disfrutado como un auténtico cosaco. Pero sí, me ha faltado que Daniel hubiese seguido vivo y verte a ti. Pero vamos, las cosas que teníamos, este fenómeno de José Sarrión, que es lo mismo, se plancha un huevo que se fría una camisa, es un fenómeno de personas. Y lo tenía todo muy esquematizado, es decir, muy bien preparado. Así que bueno, ya el año que viene, si Dios quiere, con tiempo, pues procuraremos llevar, porque ha faltado Sanjidia, ha faltado Rubalcaba, Altaza, Charlie Leal. En fin, bueno, ya no voy a cansaros, pero te puedo decir las dos plantillas de los dos años, Eduardo, ¿me entiendes? Entonces, un abrazo muy fuerte y espero que el próximo año verte, joder. Pues yo se lo transmito, muy bien. Oye, en la cena con Puerta, que también tengo previsto llamarle a Puerta y entrevistarlo, igual que a Espada, a Cito y a Mario también tengo previsto. Y tengo también previsto al que era contrario de Casillas, a José Manuel Martín Delgado. Ah, Martín, sí, 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 sí. Sí, 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 también lo tengo previsto. Lo que pasa es que ya no coincidís en los años, supongo que lo conoces, pero ya no, en los años que estuvo aquí, ya tú estabas en otra época. Sí, sí, sí. No coincidimos, ¿no? Bueno, pues, Carlos, yo no sé si tú quieres decirle o dedicar algunas palabras a la afición, a los jugadores, a tus compañeros, a quien quieras. Hombre, yo, de verdad, decirme que me he sentido muy orgulloso de haber colaborado en lo que pude colaborar en aquellos dos años espléndido, glorioso, de ese Valdepeña, que lo he pasado muy bien, que siempre me he encontrado con toda la ciudadanía de ese magnífico pueblo que es Valdepeña, pues me he encontrado siempre con gestos y cosas de ayuda, de apoyo, de decir, no tengo palabras y eso que yo no soy cortito en mi forma de expresarme, ¿me comprendes? Sí, 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 sí. Pero que sí, que ha sido una maravilla. He estado muchos equipos, pero con el cariño que me han dado siempre en Valdepeña, eso es imborrable, imborrable, imborrable. Oye, vosotros entrenabais en el campo de San Fermín y luego veníais aquí a la Molineta, al estadio municipal La Molineta. Así es, así es, así es. Teníamos un autocarro, el autocarro le llamamos el Aguinaga. Ah, sí, sí. A Guinaga, sí. Había un portero de Atlético de Madrid, Aguinaga, no sé si lo recordarás. Sí, sí, sí. Y entonces era un fenómeno. Tardaba dos horas justas de salida de Madrid a Valdepeña, en autocarro, coche normal, coche normal, en autocarro, dos horas justas. Así que imagínate cómo íbamos. Sí, 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 sí. Entonces no había tacómetro, no había nada de eso, dos horas justas. Supongo que el conductor era Fernando Alonso, a lo mejor. Sí. Daniel quiso emplear una cosa de irnos, por ejemplo, antes y ir a comer. Y yo le convencí a Daniel, digo, mira, menos gasto. Cada uno come lo que tenga que comer. Sí, sí. Porque era muy, la verdad es que era muy profesional. Ya tened cuenta que si jugábamos a las cuatro y media, cambiamos a la un y media. Sí, sí, sí. De Madrid. Porque ya estaba todo organizado. El equipo podían variar los nueve, pero Cala y Cano, Cala y Cano, evidentemente no. Pero evidentemente no, porque estaban muy buenos los dos. Y bueno, el equipo ya estaba bien organizado. Y entonces iban sueltecitos, o sea, comían poco. Porque si comían mucho, que no comían mucho, pues imagíname, si salíamos de Legaspi a la un y media, pues mínimo tenía que comer algo a las doce. Con lo cual de doce a cuatro y media el jugador estaba fresco. Y luego después, sí. Después ya nos parábamos. Una vez que teníamos el partido, salíamos con el mismo autocar. Sí, sí. Paco Aguilera preparaba unas bolsas con unos buenos bocadillos enormes, enormes, con fruta y naranja. Sí, sí. O falta de naranja, o falta de limón. Sí, sí, sí. Y entonces no había las tonterías de la... Bueno, Coca-Cola sí existía, pero vamos, que no se tomaba. Y pagábamos y tal. Entonces yo cogía Paco y entonces Daniel me daba el dinero. Sí, sí, sí. La prima. Sí, sí. Me daba el dinero la prima. Y entonces cuando parábamos, me sentaba en un sitio que íbamos siempre. Sí, sí. Y allí venían eso. Yo como tenía el listing, bueno, era más. Pagado, pagado, pagado. Toma. Las mil pesetas. Toma. Mil. Toma. Y tan felices. Oye, oye. Y llegando ahí, cada uno de su casa. Yo quisiera dos cosas. Primero, que dices unas palabras de halago, porque uno de los que mejores conocería de Daniel Morales Serrano sería tú. Unas palabras para él. Y ahora te voy a pedir, pues, a ver si puedes desmitificar. Cuando en un partido se iba perdiendo y no se había hecho la entrega suficiente, que yo pienso que siempre el jugador lo mínimo que puede hacer es la entrega. Luego ya la técnica, cada uno emplee toda la técnica que pueda, tal y cual. Porque no es mejor el que mejores jugadores tiene, sino los que quieren, el que tiene, a los que quieren ser mejores jugadores. Entonces, yo quiero que me desmitifique si cuando se entra en el descanso y se va perdiendo, el equipo local va perdiendo y entra el director deportivo, el entrenador o el presidente, si hay palabras mayores ahí para que se motiven y se entreguen los jugadores. Entonces, quiero esas dos cosas. Las palabras de halago hacen Daniel Morales y si es verdad eso que alguna vez, no sé si ha existido o no ha existido. Adelante, Carlos. Sí, sí, sí. Evidentemente, la figura importante de ese proyecto, sin lugar a dudas, fue Daniel Morales. Daniel Morales, todo lo que yo puedo decir es de bienestar, de pasarlo bien. De una persona muy seria, muy seria, muy seria en lo que concierne a mí. Y él se encontró con una persona que yo le respondía. Y por lo tanto, también muy serio. Es decir, porque hay pasajes a lo mejor que tenía él y yo creo que lo hacía porza para probarme. Y yo no, yo era todo lo contrario. Yo era muy riguroso porque él en el fondo era muy serio. Y yo, bueno, al menos en mi faceta deportiva. Pero yo lo único que tengo son palabras de Dios quiera que lo tenga bien allí arriba. Y me acuerdo mucho de él. Porque en una de las veces, y ya termino con lo de Daniel, para algo después decirte lo del equipo de fútbol. Sí, sí, sí. Sí. Una vez paré en Valdepeñas, que venía de Aracena, me vine por la carretera de Andalucía y paro en una cafetería. En una cafetería. Y entonces, yo no me di cuenta que estaba él. Sí. Y él se dio cuenta. Al yo decir, pedirle una cerveza o lo que fuera, me conoció la voz, Paco. Y me dice, no me lo puedo creer, mi Carlos García Bosi. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Sabes lo que estoy pensando? Esto ya, te estoy hablando de... Sí, sí, sí. Bueno, ha sido un porrón de años, diez años, puede ser. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que estoy pensando? Sí. Dime, Daniel, que lo mismo vuelva a coger el fútbol. Pero eso sí, con una condición, te tienes que venir. Digo, Daniel, lo que usted diga, don Manuel, como decía, Rubí Lópera. Y luego después lo otro que te quería decir de jugadores, los jugadores, yo hice una entrevista de televisión y yo te digo una cosa, es decir, podrá haber más, conseguimos entremejorar un equipo de, porque eran todos talentosos, es que eran todos talentosos. Es que no podía yo, es que, qué calidad tenían todos, yo miedo a mi vida. Y luego después, físicamente, físicamente, para hacer esos años, nosotros éramos un equipo muy bien dotado físicamente. Sí, sí. O sea, Miguel Ángel Rodríguez, cada Arroyito, Artesero, hasta el portero era bueno, que era leal, y era un portero majito. ¿Recuerdas, Paco? Era majito. Sí, sí. Pero era, técnicamente, técnicamente era inmenso, de lo bueno que era. Sí, sí, sí. Y bueno, y eso tuvimos la fortuna de que coincidieran todo eso. Algunos, algunos presagiaban que, bueno, que éramos un equipo de desechos, mentira, éramos jóvenes esto, pero bueno. Sí, sí, sí. Y algunos, eso ocurre en todos los pueblos. Al principio, sí, Paco, lo tengo que decir de corazón. Al principio lo pasamos mal, porque hubo personas que se dedicaron a, bueno, esos vienen a máscallarse el dinero, y no sé quién, no sé cuál. Sí, sí, sí. Y se dieron cuenta que fue todo el contrario. Sí, sí. Fue todo el contrario. Entonces, lo que yo digo de si existe, se me cago en la leche, este partido tenéis que ganarlo, ¿esa frase existe o no existe en un vestuario, en el descanso, cuando se va perdiendo el equipo local? Paco, sin lugar a dudas, hombre, vamos a hacer 400 kilómetros, para luego después no llevarte mil pesetillas. Claro, 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 eso es exactamente. Es que es una barbaridad, el equipo con los chiquininos que era, el libre, y cada mi puta, perdón la expresión, disculpe. Me han pegado, no sé qué es aquí, no, no, esto no nos quitan, el bocadillo. El bocadillo era la prima, claro. Sí, sí, sí. Así que salía el equipo, en fin, hombre, de vez en cuando no te podían salir las cosas tan bien. Sí, sí. Pero es que los dos años, es que los dos años nada más que eran victorias y victorias y victorias, algún que otro empate. Sí, sí, sí. Perder, perder, perder muy pocas veces al le ganar, le metimos cuatro, al Castilla tres, al Conquense. Ganamos en casa y fuera. A la Bajara le metimos seis y ganamos allí 0-1, 0-2. Oye, y aquí a Leibar, a Leibar se eliminó, ¿te acuerdas? ¿Quién? A Leibar. Pues no estabas tú en esa época, ya cuando se perdió con el Córdoba y se ganó, se eliminó a Leibar para la Copa del Rey. Claro, 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 pues la fase era de eso, a Leibar le ganamos. Con Pedro Ebal de Peñas, con una taquilla casi, quiero recordar, de tres millones, de las últimas pesetas. Y luego después perdimos 1-0 en el Monte Ipurua. Pero allí jugamos un partido de lujo, de lujo. Sí, sí, sí. De lujo. Bueno, tuvieron que salir los jugadores del Valdepeña al centro del campo y los pascos de pie aplaudiéndonos. A mí me ponían, no, no, no. Se me ponían los pelos de punta, casi me emociono cuando digo esto. Es que no me lo podía creer, no me lo podía creer. Salió el autocar de allí, del Monte Ipurua, y la gente que iban bajando para la ciudad aplaudiéndonos. Sí, 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 sí. Pero después nos tocó, claro, nos tocó el Córdoba, que era un equipo que ya estaba destinado por la Real Federación Española de Fútbol, que tenía que hacer sí o sí. Claro, claro, claro. Eran muy buenos, pero también nos pusieron un árbitro vasco, que empezaba, estábamos, yo me recuerdo, le hice una expresión, ni me apuntó en él, digo, mire usted, yo he nacido en Andalucía y llego a una escopeta, pego un tiro al aire y me cae una paloma. Bueno, pues una cosa parecida es usted. Y eso qué quiere decir, bueno, pues ya se lo contarán sus compañeros jueces de línea. Eso me recuerda a aquel que fue también a un equipo de un pueblo y vio que todos los aficionados tenían una escopeta. Y esto qué dice, pues mira, cuando gana nuestro equipo, ellos pegan tiros al aire y tal y cual. Y cuando pierde, eso se lo estaba diciendo un aficionado al árbitro. Y cuando pierde, no, pero nunca se ha dado la ocasión de que haya perdido. Oye, quiero acabar esta entrevista con algo extraoficial del deporte y del fútbol. Yo creo que un tío de Aracena, un tío de Huelva, que se conoce todos los tipos de fandango, el fandango por rebollo, por al horno, por toronjo. Yo siempre pongo una musiquilla aquí de, normalmente, ayer puse, por ejemplo, con Casielles, como es del Madrid, perteneció al Castilla, pues le puse el himno del Real Madrid, como es lógico. Cuando es el club del Atlético, pongo, pero claro, eso es música enlatada que yo tengo, pero yo quisiera que hoy fuera el natural. ¿Tú te atreverías a cantar un fandango ahora mismo? Sí, ¿por qué no, hombre? Además, te voy a cantar uno del Cabrero. Venga, claro, claro, el Cabrero, fenomenal, muy bien, claro. Pues venga. Venga, dígale. Dice el Cabrero, porque yo miro al sol, no tengo prisa ninguna, porque yo miro al sol, yo con mirada a las alturas, no necesito reloj, pasa a ver la hora segura. Muy mal cantado, pero... No, 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 pero está muy bien, tiene fundamento, tiene fundamento, sí, señor. Yo recuerdo el de Fandango, recuerdo del Cabrero, el mundo es como un pañuelo, hay quien dice por ahí, el mundo es pañuelo, a mí parece como un corral de borrego con mucho envidio a morir. Me quiero recordar del Cabrero o ese Fandango. Por qué me guío con el sol, vivo sin prisa ninguna, por qué me guío con el sol, yo con mirada a las alturas, no necesito ordeloj, pasa a ver la hora segura. Que, oye, ¿sabes qué? Hace muchos años un amigo de Huelva me envió una cinta de VHS y después a América, ¿sabes qué? El Descubrimiento de América está cantado por todos los estilos de Fandango de Huelva y está cantado y está esto. Yo lo subí y regalé los 10 o 15 primeros CDs, los regalé a quien me llamaba desde Mallorca, desde Badajoz, desde Huelva. Y ya lo quise, digo, güey, voy a subirlo a YouTube y ya que lo cojan de ahí, ya no tengo que estar, por lo menos, el CD no vale nada, me costaba más el envío que lo que valía el CD. Así que ya ahí está, ahí está subido y después América, es un, el Descubrimiento de América, cantado por todos los fandangos de Huelva, todos los estilos. Y bueno, es una obra de arte de miedo, así que, Carlos, ha sido un placer tenerte en estos cinco minutos de Leyendas Vivas, un abrazo y hasta siempre. Hombre, yo sobre todo, transmitirle mis palabras a toda la ciudadanía de Valdepeña, eso es una cosa maravillosa. Y lo único que me ha entristecido, entre comillas, que parece que el fútbol sala ha desbordado al fútbol total. Y yo digo, bueno, Dios, yo creo que todo es compatible. Yo me encanta que el Valdepeña fútbol sala esté donde está, cosa que me alegro muchísimo. Pero también me encantaría, me encantaría que el fútbol total volviera a renacer y que Valdepeña estuviera mínimo, mínimo, en segunda división B. Sí, exactamente, en segunda división B, sí, sí. De momento, bueno, de momento se van dando buenos pasos para recuperar, hasta el punto de desaparecer. Muchas gracias también a buena gente, a vosotros mismos, que os habéis sacado el carnet y habéis contribuido en esta temporada pasada. Yo no sé ahora esta temporada como venga, pero ya digo, muchas veces las viejas glorias, los veteranos, han apoyado al fútbol actual. Y bueno, este año yo creo que el equipo se ha reforzado bastante. Lo que pasa es que también va a ser un grupo más potente, por tanto, ahí estará. De todas maneras, tenemos para vanagloria de la plantilla actual de que se quedó en quinto lugar lo más que se ha podido quedar en estos últimos tiempos en Club Sportival de Peña. Así que, y nos hemos divertido viendo jugar al fútbol. Así que ya, y bueno, ya digo, lo otro, sí, lo otro nos ha desbordado, pero bendito desborde, porque ya digo, están viviendo una época gloriosa. El fútbol sala y adelante con ello, ¿sabes? Ojalá, ojalá y el fútbol once tuviera esa misma suerte. Pero de momento, de momento, se va subsistiendo, se va animando y van dando los primeros pasos. Bueno, algún día posiblemente podamos decir lo mismo, ojalá, ¿sabes? Pero de momento tenemos dos actividades de fútbol, ya digo, una muy brillante, viviendo los sueños que nunca se podían haber, pensamos que nunca se podían haber cumplido y se han cumplido, llamándole tú a todas las grandes potencias, como hablamos del Movistar, el Barcelona, el Pozo, el... Sí, 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 lo sigo, lo estoy siguiendo, hombre, por supuesto, cómo no. Sí, 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 así que de momento mi familia la tengo dividida, a mi nieto lo tenemos hecho socios del fútbol sala, y mi hierro y yo vamos al fútbol fútbol, ¿sabes? Así que así vamos viviendo esta temporada. Bueno, bueno, son momentos y tal, lo único que yo he podido alcanzar aquí es, por ejemplo, a mí no es contrario, a mí me gustan mucho los toros, ¿qué quieres decir? Sí, 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 sí. Soy taurino, soy taurino. Yo también, yo también, ¿eh? Yo también. Soy taurino. Y me veo casi todas las corridas, bueno, las de Aracena, por supuesto, pero las que están próximas a Aracena voy a la Maestranza, a Sevilla. Sí, 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 sí. Y entonces he recuperado una cosa que antes, con el puñetero fútbol, bienvenido, por Dios. Sí, sí, sí. No, no podía, ¿me entiendes? Ya. Sí, 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 sí. Y me hice abonado de la Monumental de la Centa, pues he estado cinco años, cinco años, sí. Sí, sí, sí. Y siempre me ocurría que el primer toro, el segundo toro no lo veía, ¿qué le iba a hacer? Porque, claro, porque llegaba tarde por el fútbol, pero el resto se lo veía, así que... En la venta se ha estado el presidente muchos años, Juan Lamarca, un Valdepeñero, ¿sabes? Sí, me pone a poner. Lo pronunciar. Te voy a contar un chiste de futbolistas y de toreros. Había un club de fútbol, un estadio de fútbol, muy cerca, al lado de una plaza de toros. Y una vez se les cayó, jugando a los futbolistas, se les cayó el balón a la plaza de toros. Fue el oído a poner el balón, mire usted que venga a poner el balón. Dice, no, no, no te lo damos. ¿Cómo que no? No, que no, no te lo damos. Bueno, pues cuando se caiga algún torneo al campo de fútbol, tampoco se lo vamos a devolver nosotros, ¿eh? Claro, qué bueno. Bueno, Carlos, ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Igualmente. Que conste que si Dios me da salud y tal, el año que viene nos encontraremos otra vez en Valdepeña. Ya sé, que se encargue don José. Abrazos para todos, abrazo para todos. Y ha sido un placer haber estado estos días en Valdepeña con vosotros. Muchas gracias, muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.